Roblox Noticias en la Noche con Paula Gamer El Museo de Computer History, Museo Histórico de Ordenadores, llegó a Roblox. Y con este, nos trae una experiencia para conocer más acerca de ellos, ítems gratuitos. Roblox ha dado más información sobre el nuevo sistema de publicidad anunciado durante la RDC22, los desarrolladores y anunciantes obtendrán estadísticas sobre el rendimiento de los anuncios, además se darán herramientas para crear publicidad más fácilmente. El siguiente objeto, serían estos pantalones 2D llamados CHM Lab Coat Pants del evento Computer History, los cuales se pueden conseguir, completad las 4 misiones con tu VR. El siguiente objeto, sería la mochila CHM Camping Backpack, la cual se puede conseguir, completando 9 misiones, en el portal Community. Para conseguir la gorra CHM Logo Baseball Cup, tendremos que comprar nuestra primera mascota dentro de la experiencia. Como siguiente objeto, tendríamos al collar CHM Compass Neck Clase, el cual se puede conseguir, nadando cerca a todos los colares. Y como último accesorio, tendríamos a la camiseta CHM T-Sirt, la cual se puede obtener, entrando 7 días constantes a la experiencia. Y al regresar en Roblox Noticias en la noche, uno de los artistas invitados es la Uxox al concierto de E-Art Radio. Más información al regresar. ¿Quieres tener Robux fácilmente sin tener peligro en perder tu cuenta? Pues te tenemos la solución, ve a tu navegador y busca rxgum.com barra e-Art Radio. Puedes obtener Robux gratis por, promocodes, videos y por misiones. Rxgum la página número 1 de Robux gratis en Roblox. El juego es de Roleplay, como Brocaven pero más interactivo, hablan inglés algunos jugadores y se basa en Estados Unidos. Pero el juego es para el que lo quiera jugar el creador, casi siempre se conecta y habla español y también inglés. ¡Juégalo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Juégalo ya! ¡Juégalo ya! Gracias por ver el video 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 You started without me? Here you go And bring Roblox to life Let's go check out over there Like never before Let's go check out our videos We'll be right back in the video To be continued And here we'll be right back in the video We'll be right back in the video Gracias por ver el video. 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 Y en 2022, 65 nuevas experiencias llegaron a los primeros puestos de la página a descubrir. Así nos despedimos. Muy buenas noches.